Ahí lo pueden ver, ahí estamos, estamos grabando en vivo y en directo para la Fuerza de la Noticia. Como pueden ver, esta avenida que vino desde agua hace aproximadamente, dicen, unos 20 minutos, porque, como decimos nosotros, cruzamos por aquí y ya ahorita está rebasando lo que viene siendo la entrada de la avenida 44 por la calle 10. La calle 10 se ha agarrado derecho y el caudal que lleva es muy, muy fuerte. Estamos haciendo una recomendación para que no intenten, pues, cruzarlo en ningún tipo de carros. Aquí pueden ver, en vivo y en directo, transmisiendo para la Fuerza de la Noticia. Como les decía, calle 10, avenida 44. Gente que en estos momentos vinieron a ver, pues, hay unos que no alcanzaron a cruzar, se encuentran en el otro lado, como pueden ver. Ahí está. Bien. Y ahí. Bien, vamos a seguir grabando. Vamos a otra parte de la ciudad para ver cómo se encuentran los otros arroyos. Vamos a cerrar esta transmisión. En un momento más regresamos con todos ustedes. Sabemos que están interesados en ver cómo se encuentra, pues, el este de la ciudad. También aquí vamos a llevarles ahorita un poco de noticias de las otras partes, pues, donde están también los arroyos en estos momentos, pues, bajando mucha agua. Mucha agua está bajando en estos momentos. Bien, vamos a cortar esta transmisión. Gracias. Gracias.